El torneo de basquetbol interclubes regional llega a su fase final en la ciudad de Otavalo con los últimos encuentros de las categorías juvenil, damas, máster y señor. En la máxima categoría se clasificó el club salesianos de Cayambe tras dejar el camino al quinteto Adidas de Atuntaki con el marcador de 54 a 49. Al final de la contienda los jugadores saludaron esta clasificación. Sí, con gusto aquí, primer año que participo aquí en estos juegos. Está súper chévere además los jugadores, los foraños que están en cada equipo. El nivel es exigente, ¿eh? Sí, es súper exigente. Requiere mucho entrenamiento estar aquí. Te ayuda mucho a ir adelante en el marcador, ¿verdad? Eso sí, desde el principio con Ñeca. Sí nos ayudó bastantísimo. Les jugamos la moral desde el principio. Venimos jugando desde hace unos dos años. Es por eso que se ve en la cancha que nos comprendemos bastante bien. Somos muy solidarios, jugamos bastante en equipo, no importa quién haga el aro. Siempre y cuanto sea del equipo, no importa quién defienda. Estamos siempre cinco en la cancha y el resto de compañeros apoyando y en el caso de que tengamos que entrar también, dar lo mejor del caso, ¿no? Una pequeña limitación quizá al nivel de la estatura, puesto de que los rivales tenían quizá esa contextura y la estatura. Pero la calidad es lo que en esto domina también. Sí, lo compensamos con mucho corazón. En realidad nos partimos de la cancha, jugamos de manera solidaria, nos entregamos por completo. Y sí, había una gran desventaja en altura, ¿no? Pero, como digo, yo creo que lo compensamos con mucho corazón e inclusive con mucho apoyo de las gradas que nos dimos cuenta que nos estaban alentando y también nos ayudó a mejorar el nivel y a mantenernos siempre concentrados en el partido. La verdad es que un equipo muy duro. Ya nos habíamos enfrentado con ellos. También van a jugar en Cayambe. Sabíamos que el equipo duro que es y la calidad de foráneo que tienen también. Un conjunto, colectivo, ha ido mucho para sacar adelante lo que significó esta semifinal. Sí, sí, lo conversamos en el Camerino. Sabíamos que la clave de ellos es el foráneo. Así es que preparamos una defensa mixta. Nos resultó bastante bien y anulamos el jugador de ellos. Las canastas, cuando tuvimos la chance, también las supimos de encestar y todo salió a nuestro favor hoy día. En la otra llave de semifinal disputada el pasado fin de semana, se enfrentaron, unidos por el deporte UPD y Diálos Rojos, en un vibrante encuentro que terminó con la mínima ventaja a favor de UPD que se impuso por 73 a 71. Nosotros pusimos de parte para tratar de mejorar nuestra defensa y aprovechar los errores del rival, que de eso tratamos de sacar un poco de ventaja. En los últimos minutos como que se cedió espacio, no sé si pasó por la parte física o creció el rival. No, no, creo que son cuestiones que se dan en los partidos. Cuestión física creo que estamos bien, creo que hemos hecho una buena defensa, lo que nos ayuda a sacar la diferencia, lo que tuvimos y aprovechar, como digo, los errores del rival. Un partido muy difícil. Estuvieron los refuerzos, marcaron un poco de diferencia, pero nosotros pudimos aprovechar los errores de ellos y al final remontamos un marcador que siempre estuvo a favor de nosotros, pero estuvo difícil, como les repito, pero al final tuvimos a sacar la ventaja que tuvimos. Un bonito partido, porque los dos equipos llegan en buen nivel. No, sí. Pese a los errores que hemos tenido durante el campeonato, tenemos la confianza de que el partido lo vamos a ganar. Un partido muy apretado, que cuarto a cuarto tuvimos que defender lo que habíamos logrado, que era la diferencia de un punto o dos puntos, pero subimos llevar la diferencia y ganar el partido al último. Efectivamente, juntándoles a Guayaquil, lo propio también de Guillermo Calderón, eso le dio resultado, ¿no? Sí, obviamente que el baloncesto necesitamos de la juventud, tenemos la experiencia y la juventud para que sepa correr y hacerle más rápido el partido. Desde la coordinación se informó la programación final a darse este sábado desde las 18 horas. En la gran final, sábado 22, a las 18 horas, Otavalo Basket Club versus RT Fashion en la segunda categoría. A las 19 horas, Sedas versus Anónimas en femenino. A las 20 horas, RT Fashion versus Capitanes en la máster. Y a las 21 horas, la gran final de la Señor Absoluto, entre Unidos por el Deporte versus Salesianos. Hemos preparado nosotros una fiesta deportiva para dar el realce y la importancia que se merece esta disciplina. Con imágenes de Diego Martínez, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.